Tú puedes ser amigo de todos y sin embargo no todos podrían ser tus amigos. No debo explicar la diferencia. Cuando fue el atentado contra las Torres de Nueva York en el 2001, el 9 de septiembre, uno de los bomberos se dio cuenta que su compañero no estaba. Y entonces le dijo a su jefe que iba a regresar a buscarlo y el jefe le dijo seguramente con la torre que se cayó, tu amigo está muerto. Este desobedeció y se fue. Al rato regresó cargando a su amigo, muerto. Y el jefe le dijo, ¿por qué te arriesgaste a morir si ya te había dicho que la probabilidad de que esta hubiera muerto era muy alta? Ella le dijo, no, le dijo, cuando yo regresé lo encontré vivo. Y valió la pena, dijo, porque me vio y me dijo, sabía que regresarías por mí. ¿Tú sabes cuántos amigos están esperando que regreses por ellos antes de que su matrimonio muera? ¿Antes de que su empresa muera? ¿Antes que algo en su vida muera? Te necesitan más de lo que tú te imaginas. ¿Por qué no regresas a ese amigo con una llamada telefónica? ¿Con un texto?